hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo en esta ocasión para ver bueno para seguir con el curso que hemos iniciado pues de rm docker y azure con azure devops de integración continua y todo esto el siguiente paso después de haber hecho la plantilla rm y haberla desplegado en azure para ver que realmente despliega es crear un proyecto que simule en nuestro proyecto que va a ser una api una mvc yo que sé un ria con lo que queramos vale pero en principio yo voy a crear un mvc entonces bueno cosas que necesitamos tener instaladas para poder seguir con el curso hay que tener instalado docker desktop que esto lo que hace es instalarte una herramienta en tu ordenador para poder cargar contenedores de forma local y levantarlos y poder operar con con docker vale entonces os voy a dejar esta url no tiene nada más que descargarlo instalarlo bajar la pues bueno la versión que estés usando si estés usando mac o windows pues usarla la estable porque la ex es con 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 features perdón me he quedado con fichas en en preview vale entonces cogerla la estable y y nada por descargarlo instalarlo no tiene más una vez que lo tengáis instalado pues a ver si lo tengo por aquí se se crea en un icono aquí donde el reloj y todo esto y vamos a ver un segundito aquí perdonad quería enseñaros dónde se instala en el reloj pero no lo tengo puesto o sea no no puedo enseñaroslo porque lo tengo en otra pantalla bueno pero como podéis ver lo tengo instalado y aquí es donde se configurarían las opciones y si hiciera falta y bueno como podéis ver podéis incluso activar kubernetes y trabajar con kubernetes en local o sea que está está bastante bien una cosa que a lo mejor os hace falta es crearos una cuenta de docker hub vale entonces si entres en docker hub y no tenéis una cuenta aquí de docker hub pues crearos una cuenta aquí que es gratuita y así podéis si os pide conectar para subir si queréis subir imágenes a docker hub en verde a container azure container registry pues podéis subirlas aquí por supuesto si no podéis estarán públicas vale pero bueno para trastear está bastante bien pues bueno paso 1 instalar docker desktop lo tenéis instalado después crearos una cuenta de docker hub si no la tenéis esto es recomendable no creo que no es obligatorio y ya vamos y vamos a crear nuestro proyecto para ello vamos a darle a create a new project dentro de visual studio y vamos a coger una template de mbc porque luego así la ya viene con su frontal y todo esto vamos a seleccionar una aplicación a sp net core web application le damos a next y aquí pues vamos a poner por ejemplo curso curso rm docker mvc vale pues nada le damos a crear y aquí nos dice que versión queremos vamos a seleccionar una web application model view controller y aquí podíamos activar docker directamente y ya y ya te crearía el docker file de la solución vale la cuestión es no le deis porque así os enseño a como poder hacerlo desde visual studio y así si tenéis algún proyecto ya he hecho y no desde cero sabréis activar esta esta feature vale o sea de porque en cualquier momento podéis habilitarlo para contenedores no tiene que ser cuando se crea el proyecto entonces si queréis darle ya darle vale la cuestión es que yo voy a hacerlo ya luego con el proyecto creado bueno se está creando el proyecto pues nada esto sería nuestro proyecto repito que este curso no va a tratar nada sobre lo que es la aplicación sí aquí no vamos a hacer nada de programación y de ni esto simplemente es la imagen que me crea visual studio por defecto y en la que vamos a usar para crear la imagen y y y dockerizarla y subirla al azure container registry y luego desplegarla en la infraestructura que vamos a crear o sea que hemos creado con el arm y que en el siguiente vídeo vamos a crear la pil para desplegar automáticamente esa esa arm bien pues como os comentaba antes aquí no viene el docker file ni nada por el estilo entonces como creamos el docker file dentro del proyecto le damos al botón derecho y donde está donde está aquí en act o si lo tenéis español en añadir viene un docker support vale entonces es como un barquito con contenedores pues le dais aquí aquí y os preguntar de que dónde vais a querer desplegar en linux o en windows nosotros creamos los arm o sea en la plantilla de rm los containers que hemos creado son de linux vale entonces para este curso seleccionar linux entonces si os dais cuenta que se nos ha creado un docker file vale aquí si lo abrimos a ver esto tampoco es un curso de docker pero vamos a comentar un poco por encima que significa el archivo que nos ha creado vale pues esto es un docker file que sirve pues para crear la imagen de nuestra aplicación vale si tuviera más proyectos o más capas pues también se añadirían como como parte de nuestra imagen entonces que aquí nos está diciendo que va a coger esta imagen de microsoft que es la imagen que tiene en su vida de la sp net 3.1 el buster slim como base o sea le da un alias como base dice que su work directory o sea el donde va a desplegar dentro de su contenedor es la carpeta app que va a exponer dentro del contenedor el puerto 80 y que va a exponer para que para que podamos conectar por el puerto 443 entonces dentro de me está pidiendo acceso de la ip dentro de ya tendríamos la base y después vamos a también bajar la la el sdk 3.1 de netcore para poder compilar y en este caso el work directory va a ser src que es el acrónimo que se suele usar para para source y lo que dice es que va a copiar el contenido de esta carpeta del csprod en nuestro nuestra carpeta del working directory del contenedor y después que va a hacer va a hacer un docker restore dentro del contenedor para que para que restaure todos nuestros paquetes y va a copiar todo lo el contenido de uno a otro después ahora va a entrar dentro de la carpeta que ha creado y va a hacer un don net build ese don net build pues es como hacer una compilación en local vuestra para ver que funciona una vez que pasa este paso hace un hace un publish vale y el publish pues igual aquí se le pasa como parámetro el nombre del proyecto el parámetro de que queremos en que de en qué modo queremos hacer el publish igual que el build sería en release y publica en esta ruta app publish y luego con para acabar pues copia el publish que ha salido de la base a la carpeta del contenedor y marca como entry points la dll que ha generado y y el comando esto sería un poco así muy por encima de lo que hace la cuestión es que esto te lo ha creado solo el docker file y para ver que lo hace bien y que lo y que lo ejecuta bien vamos a crear el docker compose el docker compose nos sirve a nosotros pues para imaginemos que tenemos varias imágenes con varias docker file o queremos montar una solución más compleja pues sería el archivo que nos permite hacer esto entonces lo voy a hacer aquí a ver nuevo add new item vale el docker compose es un es un yaml vale entonces vamos a ver vamos a poner aquí docker compose punto yaml vale lo veis aquí ya hemos creado el docker compose no lo ha creado como una clase pero bueno esto lo borramos y a ver que lo tengo por aquí vale lo pego aquí como podéis ver este archivo es muy sencillo y esto de hecho fuera aquí que le estamos diciendo pues le estamos diciendo que vamos a usar la versión 3 de docker compose y aquí vamos a poner a a desarrollar nuestros servicios o sea la nomenclatura de nuestros servicios esta clase sí que es reservada le decimos que vamos a hacer un service este es el nombre este podéis poner el nombre que queráis el cual yo voy a llamar backend o podéis llamar ejemplo o podéis llamar lo que sea entonces que vais a hacer un build en el cual el contexto vale porque es como el punto de entrada es como el contexto de de vuestro contenedor tiene que ser el punto o si o o o si a lo mejor eh tenéis varias rutas o o varios proyectos dentro del mismo docker compose pues le podéis poner la ruta en principio como esto es un ejemplo sencillo pues sería el punto el punto es el el raíz del proyecto y luego hay que decirle dónde está el docker file el docker file está en el raíz vale el raíz que es el el docker file este vale y luego los puertos los puertos es que en el contenedor eh la salida del contenedor va a tener el puerto 80 esto es por defecto y luego aquí pones el puerto que queráis atacar quiero decir cuando cuando se levante el docker compose eh se va a acceder mediante localhost un puerto pues ese puerto es el que tenéis que poner aquí si tenéis varios docker compose pues modificar este puerto poner aquí un cinco mil uno dos tres o el ocho mil o el que el que queráis vale entonces y esto sería el docker compose ya digo no es un curso de docker si os interesa el tema decírmelo y crear un curso un poco más eh detallado de de lo que es docker pero en principio pues con con estas cuatro cositas pues ya podéis vosotros ir eh investigando el trasteo pues bueno ya tendríamos el docker compose ahora vamos a ver cómo ejecutar el docker compose para eso no abrimos una una consola yo tengo esta pero bueno sería abrir un cmd o o un powershell o lo que queráis entonces aquí vamos a abrir la la carpeta para pillar la ruta esta y ponerla aquí en nuestro vale estamos en la ruta hacemos un dir vemos que está el app settings el docker compose el docker file vale entonces para ejecutar y levantar la imagen del del docker file lo que habría que hacer es poner docker compose app entonces aquí si os dais cuenta se está ejecutando eh todos los pasos del docker file el paso uno pues ha ido a por la imagen como no tengo la imagen en mi en mi docker desktop o sea en mi local pues está descargando la imagen vale está primero está descargando ha descargado la imagen de buster para poder crearle la pues el la imagen sobre la que va a ir la capa principal sobre la que va a ir luego nuestra aplicación luego se está descargando el sdk y luego seguirá con los pasos mira ha habido un error porque no encuentra el 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 directorio esto se debe a que yo el contexto no lo habré puesto bien voy a revisarlo vale chicos ya sé dónde estaba mi error vale el docker compose tiene que estar fuera aquí si os dais cuenta nosotros lo habíamos creado si está la estructura de carpetas donde está el docker file habíamos creado aquí el docker compose error mío vale por por ponerlo aquí porque porque el contexto en el que le estábamos diciendo que estaba el docker file era aquí vale dentro de esta de esta carpeta pero donde tiene que estar el docker compose es aquí que es al nivel de donde está el sln vale entonces copiar el docker compose de esta carpeta de donde estaba donde estaba el docker file y sacarla a un nivel para atrás que es donde esté el sln vale y el docker ignore y todo esto entonces copiar aquí el docker compose y lo que tenéis que hacer en el docker compose es simplemente donde está el docker file que antes era punto barra docker file por decirle que es punto barra y la como se llame vuestra carpeta vale y entonces ahora sí haciendo el docker compose app como podéis ver se me ha se me ha desplegado voy a pararlo para que veáis que no es mentira vale os dais cuenta que estoy dentro de la carpeta si yo hago aquí un dir para que veáis que no me invento nada vale si yo aquí hago un dir veis que tengo el sln la carpeta y el docker ignore y el docker compose vale entonces hacemos el docker compose app pues como ya lo tengo de este paso de este paso aquí es cuando me falló veis aquí es cuando me falló aquí es cuando lo arreglé vale que se desplegó por completo y aquí está puesto el el contenedor entonces ya estaría el contenedor levantado con lo que ahora lo que vamos a hacer es poner vamos a poner aquí que es el puerto en el cual yo he configurado en mi docker compose que se levante la aplicación y como podéis ver está aquí docker.arm.nbc vale con lo que ya tendríamos nuestro contenedor pues para pruebas esto viene muy bien pues para eso si ya tenéis un sql server tenéis una cache tenéis lo que sea pues os creéis vuestro archivo y ya veis que rápido es levantarlo y lo tendréis todo integrado en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es crear nuestro proyecto Azure DevOps para subir este código Azure DevOps y poder empezar ya a hacer las builds de despliegue de imágenes y de todo esto con lo que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego y y y y